Triste noticia para la negra Bernasi que fue un poco criticada en el mes de septiembre porque en su programa de radio cada vez iba menos y la gente le preguntaba qué pasa negra que te vas del programa de radio que tiene todos los días y hoy lo confesó, reveló que tiene cáncer lamentablemente dice que le tiene miedo a la quimioterapia y que esta confesión le ha dado muchos mensajes lindos de gente que puede pensar bien o mal de ella pero con estos temas la gente le da el apoyo dejando de lado cualquier pensamiento político que la negra tiene sus posiciones firmes en cuanto a la vida, en cuanto a la política en cuanto a todos los temas que vos te puedas imaginar la negra es una persona que no se calla nunca, que no se cayó nunca, que no se calla ahora tampoco entonces de todos lados, de la grieta, no grieta, colores políticos gente que le gusta, gente que la detesta, desde todos los puntos de vista posibles ha recibido hoy la negra lindos comentarios vamos a escucharla a ella porque ha dicho este testimonio en su programa de radio hoy y que emocionada dice bueno entiendo que no sé lo que me va a poder cómo mi cuerpo va a reaccionar ante la quimio porque cada cosa que uno tiene que transitar en la vida la maneja distinto y esto le cayó como un agua, como un balde de agua fría y no sabe cómo su cuerpo va a reaccionar a la quimio va a faltar algunos días a su programa me da miedo a nadie le gusta pasar por una quimio porque sabes todo lo que te va a pasar físicamente pero lo que no sé es con qué me voy a encontrar de mí misma lo que dice la negra es que ella lo que siempre hace es no mostrarse vulnerable y lo que quizás esto ahora le está pasando es que puede sacar su lado más sensible que ella no le gusta mostrar es algo que no me permito mucho hacer seguramente no podré venir a trabajar muchas veces si bien mis médicos me recomiendan, me aconsejan de que lo haga no sé cómo me va a tocar esto porque dicen que puedo estar vomitando no sé si se me va a caer el pelo así que dice traigan pelucas, traigan pelucas porque necesito empezar a probarme los looks escuchamos la negra Bernasi dice que se había hecho en los controles que le detectaron un tumor maligno la operaron y ahora tiene que someterse a la quimioterapia se va temprano ¿por qué no estuvo todo el mes? bueno chicos me hice controles lamentablemente salieron mal me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio es una verga, me quiero matar no me voy a matar, no me voy a morir pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que bueno que quizás vaya a estar un poquito más irascible lo lamento, les va a pasar lo siento mucho pero bueno, esto gracias a Dios ya salió de mi cuerpo no está más, no pasó a ningún ganglio no llegó a ningún lado pero bueno, por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme me van a empezar a hacer quimio ¿qué me pasa con la quimio? y me da miedo, obvio o sea, la quimio a nadie le gusta atravesar una quimio porque ¿sabés? todo lo que va a pasar a cada uno le pasan cosas diferentes yo no sé lo que me va a pasar a mí no tengo idea o sea, es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar bueno, en la vida uno va pasando cosas donde no sabe con qué se va a encontrar no sé con qué me voy a encontrar de mí en realidad no lo que va a pasar afuera que ya más o menos me explicaron pero no sé con qué parte de mí me voy a vincular capaz que me pongo, no sé mucho más vulnerable seguramente que es algo que yo no me permito mucho ser vulnerable no está dentro de las cosas que yo hago seguramente no vendría a trabajar muchas veces si bien me aconsejaron mis médicos que venga a laburar que me quede que esté acá que trabaje todo lo que pueda pero yo no sé si me voy a sentir bien si voy a estar vomitando si el quedarme sin pelo me va a provocar que no tenga ganas de que me vean tráeme pelucas el lunes te lo pido por favor tráeme pelucas y vamos probando el lunes porque va a ser un poco fuerte igual lo que yo siento y lo que quiero transmitir es que con la quimio lo que uno sabe que estos efectos colaterales horribles que te hacen vomitar que te debilitan que te bajan las defensas que te hacen caer el pelo son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas vengo pasando esto hace todo septiembre o sea todos mis compañeros lo saben punto de vista del juego ahí va entonces de esta manera la negra Bernazzi lo comentaba y tenemos comentarios de la conductora de intrusos Florencia Dela B y también tenemos su respuesta en las redes sociales porque agradeció obviamente desde su cuenta desde twitter los lindos comentarios porque la negra ante las cosas que dice muchas veces la gente le comenta cosas bueno picantes y ante este tema la gente la acompañó gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente porque no se caracteriza twitter como un lugar de amor y hoy lo fue así que gracias por acompañarme en todas los quiero la negra Bernazzi comentaba lo siguiente y vamos a ver las palabras de Florencia Dela B luego de este testimonio de la negra Bernazzi a ver vamos a leerlo acá está la conductora de intrusos que dice lo siguiente vamos a hacer ahí está durante la mañana del jueves la negra Bernazzi causó sorpresa por esta declaración y la conductora de intrusos salió a bancarla la conductora reflexionó sobre la batalla de Bernazzi y dice siempre al estilo negra Bernazzi me encanta me gusta que lo haga y sobre todo como decía José en este mes tan importante que tiene que ver con concientizar sobre el cáncer de mama y también el sacar el tabú a la quimio a la palabra cáncer a lo que significa el tratamiento durante años las mujeres se tenían que ocultar y encima con los pañuelos era como un estigma una cosa espantosa totalmente negativa y la verdad es que hay que vivirlo de una manera que bueno que lo está contando ella la negra porque es así la el problema está de de qué manera lo querés atravesar seguramente es lo que lo que uno lo que uno tiene que estar pensando en este momento deben deben haber muchas mujeres en sus casas que se deben sentir solas asustadas con miedo pero bueno lo importante es siempre encontrar eso que te hace bien palabra de Florencia de la B Sierra Con me encanta el mensaje y negra te mando un abrazo enorme desde acá y sabes que te adoro con todo el alma las dos ahí acompañándose continuamos Santiago le mandamos un beso